¿Ahora que yo he ido acá en la búbida? Acá está. Bruno. Viste que la había traído. No, no, no te la puedo creer. ¿Qué pasó? Tengo una cena que no puedo postergar. ¿De negocios? Sí. ¿No la puede dejar para otro momento? No, porque es un... Es un comerciante iraní que está acá y se va mañana y... Pero acabas de enterrar a tu papá, Andrés. Ya lo sé, Ana. En realidad mi papá en este momento, en mi lugar, no dejaría pasar la oportunidad. La única manera que tengo para soportar esto es que vos vengas conmigo. No, 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 Andrés. No, no tengo nada que ver en esa cena. ¿Cómo no? No tienes nada que ver, sos mi novia. Sí, pero... No, me voy a sentir fuera de lugar. Ana, vas a estar cenando conmigo, te estoy invitando yo. Ya sé. Te lo estoy pidiendo por favor. Sí, yo te pido por favor que me entiendas. Y además tampoco voy a saber qué ponerme. No. Tratemos de ir despacio. ¿Sí? Ir despacio, me estás hablando como si acompañarme a una cena fuera a apurar las cosas. Creo que deberíamos tener una reunión ustedes y yo, chicos, para resolver cuanto antes el tema de la sucesión. No se puede, Rebeca. Hasta que no estén Alfredo y Gabriel no podemos hacer nada. Pero en cinco minutos averiguá sobre ellos, si vienen, no vienen. De verdad, para mí es importante resolverlo cuanto antes. Yo quiero saber en qué momento voy a poder estar cómoda, tener mi propio espacio, mi propia casa. Perdón, perdón, perdón. No entiendo de qué estás hablando. ¿Vos no pensarás que ahora que tu papá no está, vamos a seguir viviendo todos juntos, como en la familia Ingalls? Yo imagino que vos no estás pensando en quedarte con la casa, ¿no? La casa es parte de la herencia que dejó tu padre, así que se hará con ella lo que sea necesario. Yo necesito mi espacio. No pierdas el tiempo, Rebeca, porque la casa es nuestra, que te quede bien claro. No te desubiques, Rebeca. No te desubiques, que papá no te da el derecho a hacer lo que se te da la gana. No está nada bien tu hermano. De verdad es preocupante. Ya sé. Me parece que con él no se va a poder hablar. Dios mío, es tan inmaduro a veces. Me cuesta creer que sea el hijo mayor, mira. ¿Por qué? ¿Porque no está de acuerdo con vos? No, no es por eso, Franco. Vos muchísimas veces no estás de acuerdo conmigo, sin embargo con vos puedo dialogar. Pará, pará. Realmente sos el más sensato del mundo. Bueno, pará, Rebeca, si lo que intentás es ponerme de tu lado, olvídate porque no lo vas a conseguir nunca. A ver, no soy ingenua. Sé que los tengo a todos ustedes de enemigos. Pero los hermanitos Pujol se van a tener que unir muchísimo si quieren sacarme lo que es mío, lo que me corresponde, lo que tu padre me dejó. Seguramente tenés un as guardado a ojo de la manga, como siempre, ¿no? Perdí demasiado tiempo. Me voy a ir a trabajar, que es lo que hubiera querido tu padre. ¿Qué haces acá? Quería verte. ¿Y por qué acá y no en mi casa? Si sabes dónde vivo. Sí. Sí. La verdad que no tenía ganas de cruzarme con tu... ¿Con Vicky? Sí. Quería estar con vos. Sí. Sí. No sabes lo que estoy viviendo en este momento. Eso quiero. Quiero saber, Lucas. Quiero saber. Ahora ya estaré entiendo. Ya terminó todo eso. Podemos hablar. Esto puedo compartir con vos. Para saber quién soy. No, no estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién sos?